Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De no ser por el tema del coronavirus, hubiéramos estado próximos a poder enfrentarnos a Paraguay de la misma manera que se enfrentó un 10 de noviembre del 2016 cuando Perú llegó a la cancha de defensores del Chaco para enfrentar a Paraguay motivado por dos cosas. La primera eran los tres puntos que se le habían otorgado por el fallo contra Bolivia en La Paz que le devolvieron la vida a los de Ricardo Gareca. Y la segunda, clasificar al Mundial dependía de ellos mismos aunque tenían que lograr un final de eliminatorias épicos. Fue este partido ante Paraguay en condición de visitante el que mantuvo más vivo que nunca al avicolor en su camino al Mundial porque lograron muchas hazañas en un solo partido pero un solo final, tres puntos que los acercaron al objetivo. Aquella vez en Asunción, Perú remontaba un marcador en condición de visitante y por eliminatorias, por primera vez en toda su historia hecho que remontó Mr. Chip en aquella ocasión. Aquella vez también sirvió para que el avicolor gane en condición de visitante en 90 minutos. La última vez que Perú había ganado de visitante fue en mayo del 2004 es decir, que 12 años tuvieron que pasar para que Perú gane nuevamente de visitante. Fue un partido de gestas históricas que terminó con lo que todos ansiábamos ver a Perú en un Mundial después de 32 años. Y bueno, pues qué decirles de este partido. Este partido se jugó con el cuchillo entre los dientes. La selección peruana sabía que era su última oportunidad para poder salir del fondo de la tabla de posiciones, mientras que Paraguay se sentía muy superior a Perú. Desde los primeros minutos Paraguay se fue con todo a poder contrarrestar los ataques de la selección peruana. Aquí vemos un gol anulado de Paraguay. Miguel Trauco sacando el lateral y Paolo Guerrero. Estaba sentido de una de sus piernas por un golpe que había recibido. Se acuesta en el gramado de campo. Posteriormente, pues, renguea. Este partido fue un partido de principio a fin totalmente emocionante. Paolo Guerrero hablando con el eliminator técnico. Por si acaso calentaba Raúl Ruiz Díaz. Los ataques de Paraguay no nos hacían esperar. Paraguay buscaba el primer gol. Lo buscaba con muchas ansias. Aquí un cabezazo que se pasa elevado por el récord de Pedro Galés. Para esas alturas, Aldo Corzo también estaba en la defensa. Y Paolo Guerrero se acercaba al médico para que le pueda colocar el éter respectivo. Metía Trauco. Salía Rodríguez. Media vuelta, recuperación. Toque, perdió con Moreira. Gana en la mitad de la cancha. Y la tiene Yotun. La tira a la derecha. Y vino para Corzo. Este es la... Margantas de gol en Paraguay arriba. El equipo albirrojo. Uno a cero. La... El tesón. La lucha de Santander. Sin mucha prolijidad pero con mucho corazón. Y aquí Tapia se equivoca. Creo que abre las piernas para evitar el córner. Que seguramente era lo que buscaba Santander. Abre las piernas. La pelota le termina llegando a Rivero que define magistralmente. No definió como un 5 de recuperación. Como un mediocampista para la lucha. Definió como un número 9 de categoría. Abrió el pie. Le metió rosca. Nada para hacer. Para Galese. Y Paraguay no había hecho tanto. Sí había avisado primero con Santander. Pero en el segundo ataque se pone en ventaja. Recordemos que no está Santander. Salió lesionado en la primera parte. Entró Benítez. Lo digo porque cuando tiró el centro el jugador de Paraguay. No estaba esa referencia de área como tenía cuando estaba el número 19. Y bueno, lo que recuerdo de este partido es que después del gol de Paraguay. Perú se fue con todo al ataque en busca del empate. Nunca había un partido de Perú con tantas chances de gol. Cristian Cuegas se volvió un hombre importante. Lo mismo que André Carrillo. Por las bandas. Les equilibraban a cada momento al equipo paraguayo. Aquí, Yosimar Yotun provocando al jugador paraguayo. Casi se van a las manos. Finalmente se controlan. Y pueden seguir adelante con el partido. El árbitro fue totalmente imparcial. No perjudicó para nada a los equipos. Yosimar Yotun hablando con el jugador paraguayo. Discutiendo, pero todo siempre de buena fe. Yosimar Yotun dispara un ángulo y el arquero finalmente niega. Esta jugada es increíble. Yo pensé que era gol. Ya me estaba alistando para poder derretarlo. Pero el arquero estuvo muy atento a esta jugada. Un nuevo ataque de Perú. Carrillo un disparo directo al arco. Pero algo débil. Sin problemas para el arquero. Lo miraba de lejos. Carrillo. Y viéndolo. Algunos sujetos desbarían en la cancha. Era un partido que Perú ya merecía empatarlo por todas las chances de gol que tenía. Cristian Cueva trasladando la pelota. La jugaba al medio. La abrían nuevamente para Cueva. Como les dije, es el mejor partido de Cristian Cueva. Aquí por el lado izquierdo. Oreja Flores engancha. Y nuevamente el arquero. Le saca la etiqueta de gol. A este disparo de la orejita Flores. Otra nueva chance de gol. Tire Gareca no lo podía creer. Solano animaba al equipo. Y todos en la banca de suplentes. No se explicaban cómo Perú no podía estar empatando este partido. Tire Gareca conversando con Solano. Un nuevo ataque de Perú. Paolo Guerrero enganchando nuevamente. Una falta contra Paolo. Pidiendo tarjeta. No se le iban a dar. Ganó un tiro libre. Y otra jugada más de gol para el equipo peruano. Aquí metiendo con todo. Y el equipo paraguayo tampoco le iba a dejar empatar fácil. Aquí André Carrillo cortó una jugada de ataque de Paraguay. Y se gana justamente la tarjeta amarilla. Paolo Guerrero no podía creerlo. Pero solo tenía que aceptarlo. Porque realmente cortó una jugada de gol del equipo paraguayo. Una falta técnica. Paolo Guerrero ya comenzaba a obfuscarse. Porque las cosas no salían bien. No salían conforme el equipo peruano ya debería ir empatando este partido. Tire Gareca hablando con Yoshimaru Yutun. Hidratándose. Paraguay también tenía sus chances por el vía aérea. Pero la defensa peruana estuvo muy atenta. Y no dejó nada al azar. Aquí un cabezazo malo de Rodríguez. Doble cabezazo. Le queda la pelota nuevamente de Renato Tapia. Y el arquero nuevamente le bloquea el disparo. Y la manda al córner. Increíblemente. Este partido. Seguía a favor de Paraguay por un gol a cero. Aquí Cristian Ramos lo cortan por un codazo. Y tiene que salir del campo para que le puedan limpiar la herida. Y finalmente ponerle un apósito. Luego del corte que había recibido. Le entró. Con un gran parche en la cabeza. Y un gorrito para asegurar que no se moviera el apósito. Esta jugada fuerte. De Miguel Traujo. El árbitro no le saca ni tarjeta amarilla. Ah si, ahí lo tiene en su mano. Se la va a mostrar, se la va a mostrar, se la va a mostrar. Y finalmente, Paolo quiere interceder. Vamos Paolo. No puede. Amaría para Miguel Trauco. Y otra vez los jugadores paraguayos. Tienen un tiro libre a su favor. Paolo Guerrero nuevamente diciendo. Ey, nos está llenando de Amaría, profe, ¿qué pasa? Ricardo Gareca pidiendo tranquilidad, que no se desordenen atrás. Dando indicaciones a los dirigidos. Un nuevo ataque de Perú. Un cabezazo débil a las manos del arquero. Paolo Guerrero. Mostrando toda su molestia. Y Ricardo Gareca. Observando cómo termina el primer tiempo. Un saludo ahí entre Cueva. Y uno de los jugadores de Paraguay. Sonrisas entre el árbitro de Paolo Guerrero. Para empezar el segundo tiempo. Nuevamente. La iniciativa del partido la tuvo Perú. Aquí un cabezazo que sale el arquero. Un tiro al palo de Paolo Guerrero. Un sin multio en el área. Agarran a Paolo Guerrero. Indudiblemente. Esto no fue gol. A ver si era que el arco se le había asorrado a Perú. No había forma de cómo batir el arquero paraguayo. Y Perú se veía más asustado que nunca. Paolo Guerrero. André Carrillo. Sus caras lo decían todo. No se explicaban cómo no podían todavía estar empatando al menos este partido. Aquí una falta contra Paolo Guerrero. Apean arriba y abajo. Finalmente el árbitro le da el tiro libre. Fue en un tiro libre. Por el lado izquierdo. Una falta entre Carrillo. Que va a llegar el primer gol del equipo peruano. Que sería el gol del empate. Escuchemos. ¡Cuál es Perú! ¡Vamos! 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 ...se lo hizo... ...Gol Perú... ...Gol Evertián Ramón. ...Gol ...Gol Perú... ...Gol Evertián nos dice... ...un gol para Paraguay... ...uno para Perú... ...Gol Perú... El de la red en la cabeza, Ramos buscó la red y la encontró, casi 4 minutos, segundo tiempo, créame que Argentina grita y gol de Perú, 1 a 1 Ramos en el arranque de la parte final. Tardó pero llegó el empate de Perú, había tenido muchas situaciones, hasta muchas en estos primeros 3 minutos del segundo tiempo, muy cansazo de Ramos al piso, aquí nada pudo ser Barreto, el centro es muy bueno también, ayuda muchísimo ese centro trazante, se eleva bien, le pica justo antes al artero Barreto, se hace justicia. En el defensor del Chaco, Perú empata el partido, 1 a 1. Sinceramente, este partido significó para mí uno de los sueños cumplidos más grandes que siempre un hincha tiene, es poder ver a su selección ganando con autoridad, con superioridad, sobre un rival que es muy fuerte, muy duro y todavía en calidad de visita. Algo que Perú nunca había logrado y que yo nunca había visto a una selección peruana poder realizar. Entonces, este partido lo vi con mucha emoción y con mucha alegría, de poder ver como el juego peruano había mejorado y como los jugadores se sentían totalmente confiados de su propia capacidad para poder ganar un partido. Y sobre todo, para poder salir de los malos resultados y lavarnos la cara después de muchos años, de tener una estadística negativa en cuanto a partidos jugados en calidad de visita. Los jugadores se dieron íntegros y finalmente se llevaron una victoria histórica. Ese día, salté de mucha alegría. Balón aéreo, le va a pegar Oscar. Centro de Oscar, área, quiere Da Silva. No pudo Alonso, llega Alonso. Lo comprometió el mirón. Es de Moreira. La ha perdido Moreira, qué regalo de Moreira. Nace el segundo de Perú, me pregunto. Moreira, Moreira, Moreira. Quedó pagando, parece el segundo peruano. La pelota al arco. Gol. 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 Gol de Perú. Flores. Flores para una contra fatal de Perú. Flores para el equipo de Richard. 25 minutos. Arriba Perú sobre Paraguay. Lo da vuelta en el defensor del Chaco. Dos a uno. Florece la ilusión argentina. El primer responsable de este segundo gol de Perú es la mala salida de Moreira. Pero quiero ver bien en la repetición. Acá está Moreira, que tarda. Este, ese pase de primera es el que no permite el retroceso correcto de Paraguay. Y después con toda la duda, Flores, que no sabía si despedir de primera, la llevó. Cuevas acá le engancha bien a Moreira para ganar el lado de adentro. Gol de Perú. Gol de Perú. Gol de Perú. Aplausos. Gol de Perú de contra. Por Dios. Por Dios, señores. Una contra de Cuevas Letal. Qué error. Estaba jugando mejor Perú, eh. Gol de Perú. Esto es de terror, eh. Parece una película de terror. Qué bárbaro. Moreira salió muy mal. Perú no se está ganando, señores. Cuevas metió una contra, pero impresionante. Y lo dejó otra vez a Moreira atrás, eh. 33. El grito de Richard. La pelota para el tercero. El arquero Barreto rebote. Atención. Barreto con el camino. Es el tercero. Gol. La Perú Cueva. Cristian Cueva. Falló en el fondo Paraguay de 10 Cuevas. En el camino Barreto la metió en la cueva. Allá abajo, a la derecha. Tres para los del Tigre. Uno para Paraguay. Perú lo dio vuelta y hace respirar a varios en la tabla. Y usted creía en casa que era la otra repetición del segundo gol. Porque era Cueva otra vez a su velocidad. No era Moreira el rival, sino era Gómez. Le ganaba Cueva. Acá da la sensación que era mano de Cueva ante el mal rechazo igual de Barreto sobre el hombre. Con la parte externa quiso rechazarla a Barreto. Se la quiso pasar por arriba. No vio mano el árbitro. Y después la buena definición de Cueva pegadita al palo. Tremendo. Cómo se lo dio vuelta a Perú. A Paraguay de local. El equipo paraguayo. Le daba la sensación de tener todo controlado. Haber convertido el primer gol antes de los 10 minutos. Le fue complicando. Fue perdiendo la pelota. Creció Perú. Estamos 3 a 1. Para Perú. Paraguayos enojados que se van yendo de la cancha. Barreto. Que volvió a volar. Una recuperación. Remate al arco. Gol. En contra. Gol. Gol de Perú. Pajarito. Para el otro lado era Benítez. El pájaro Benítez en contra. Arriba Perú. 4 a 1. Richard. Pellizcate. Es cierto. Gana Perú. 4 a 1. Liga Areca. Se lo cree tampoco el 4 a 1. Esa salida, esa tapada de Barreto sale mal. Paraguay, el centro que era pasado. Y Benítez tan zurdo él que quiere rechazar con la pierna equivocada. Con el perfil equivocado. Y la verdad es que uno siempre ve a su selección ganando. De repente de manera ajustada. De repente de manera hasta inmerecida. Con un gol de repente de tiro libre. De jugada parada. Y tirándose atrás todo el partido. Pero este partido significó todo lo contrario. Un Perú dominador. Un Perú que siempre buscó sus alternativas de gol. Y las consiguió. Este partido fácilmente hubiera podido terminar con un gol más. Pero bueno, no se realizó. Los narradores y la prensa paraguaya no lo podían creer. Decían que esto era de terror. Que esta derrota ante Perú los iba a eliminar totalmente. De las respiraciones de llegar a la Copa del Mundo. La celebración peruana. Todos felices. Trato Tapia un poco triste. Porque se comprometió con el primer gol. En contra. Pero finalmente. Todo el mundo pienso que se dio íntegro en este partido. Y los hinchas quedaron más que satisfechos. Señores, la peor noche de los últimos tiempos del fútbol paraguayo. Veníamos de una histórica victoria ante Argentina. Y ahora estamos ante una histórica derrota. En nuestra casa. Ahora sí se van todos. Cuatro para Perú. Uno para Paraguay. Uno para Paraguay. Uno para Paraguay. Uno para Paraguay. Uno para Paraguay.